¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío bendito! Ese bailecito me despelucó. Buenas noches. A todas esas hermosas damas que les gustan los hombres bronceados, ya llegué yo. Aunque bueno, yo no quedé bronceado, yo quedé fue crocante. Sí, es que yo quería un bronceado tipo carne tres cuartos, pero yo quedé fue al carbón. Pero es que allá donde estaba, estaba haciendo, allá en San Andrés estaba haciendo mucho sol y se soltaba quemando bastante. Me quemé los pechos, me quemé la barriga, me quemé los brazos. Gracias a Dios tenía mis gafas de sol. Y si no, me quemo los ojos. No, no, en serio, no, en serio. Yo estaba haciendo mucho sol. Bueno, ya, cálmense. No, y es que yo me puse a ahorrar durante todo el año en una alcancía así de grande que me regaló mi esposa. ¡Oh! Durante todo el año ahorré. Y claro, cuando la fui a destapar, ¡10 mil pesos, mano! No, y eso mi esposa se me enojó, mano. Y no tanto porque hubiera ahorrado tan poquito, sino porque la alcancía le había costado 50 mil. Bueno, y ahí sí yo me vi viajando solo y lejos, porque ella me mandó para la PM, mano. Y ella llegó y me dijo, ¡lo comí! Ve, vos tenés que hacerte un préstamo para que nos vamos de paseo. Y claro, yo hice el préstamo, hermano. Y yo le dije, ¿a dónde quieres ir? Y ella me dijo, pues, ¿a dónde? ¡A San Andrés, ve! Yo le dije, a San Andrés, listo, hágale. Vámonos para San Andrés. Y dije, pero no, ¿sabe qué? No me alcanza el presupuesto. Voy a llevarla a algo más pequeñito. Y ella me dijo, a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Yo le dije, no, a San Andrésito. Vamos aquí a San Andrésito. Y ella me dijo, que no. Y ella me dijo, yo quiero salir de aquí fuera de Bogotá. Y yo le dije, listo, vámonos entonces para Soacha. Y ella me dijo, que no, hombre. Yo le dije, listo, vámonos para San Andrés. Llegamos allá a San Andrés. Y ella llegó y me dijo, ¡ay, lo comí! ¡Ay! Pero ese mar de San Andrés, acá es verdecito, verdecito. Yo le dije, ¿cuál? No, está viendo que eso es un estadio, hombre. Deje eso. Claro, yo dije, no, Dios mío. Y allá había muchos, había gringos. Una gringa llegó y me miró. Y yo, ¡uh! Agarrado. ¡Ay! Y yo le dije, ¡ay! Y me fui para el baño, mano. Y yo estaba lleno de arena, así, estaba lleno de arena. Y yo, ¡shhh! Y ella me siguió. Cuando allá en el baño, ella llegó y me dijo, ¿How are you? Yo le dije, no, primero me juego yo y después me juego usted. ¿Sí? ¿En serio? Mano, cuando... Y mi esposa me dijo, ¿lo comí? ¡Ay, ay, ay! Pero ese sí es el mar. Yo le dije, sí. Ella me dijo, metámonos. Yo le dije, no. Y ella me dijo, ¡ay, lo comí! Usted no nada, nada. Yo le dije, no, es que no traje, traje. Muchas gracias. Gracias.